Al menos 12 mil personas asistieron a un concierto en la Feria Estatal de Indiana, Estados Unidos. Esperaban la presentación del grupo de música country Sugarland cuando el escenario se vino abajo. Momentos de terror que quedaron captados en video. Fuertes vientos y una intensa lluvia serían la causa del accidente. Vimos a las personas correr y gritar y de repente todo a nuestro alrededor se derrumbó en dos minutos. Decenas de personas quedaron atrapadas entre los escombros, cinco murieron y otras 45 resultaron heridas. Sus heridas van desde cortaduras y moretones hasta traumas severos y quiero ser muy franco en la medida en que es posible tener más muertes. El recinto ferial abrirá este lunes sus puertas para rendir un homenaje a las víctimas. Abigail Jacome, Gama Noticias.